Bueno, un saludo, señor vicepresidente, a todos los colegas ministros, señor gobernador, un saludo aquí al pueblo hermoso del estado de Zulia. Antes de su arribo estábamos acá intercambiando con los compañeros porque, caramba, uno siente de verdad el calor, no sólo climático de aquí del estado de Zulia, sino el calor humano que se desprende de estos compatriotas. Es un pueblo luchador, que se mantiene de pie, que además ha resuelto que jamás volverá a estar mudo, que no lo van a callar más nunca. Y así lo sentimos en cada encuentro de este tipo. Usted sabe que se ha desatado una ola de odio, señor vicepresidente. Una ola de odio que se personifica en cada uno de los dirigentes o militantes más visibles de la revolución bolivariana. Pero es una ola de odio que en el fondo, señor vicepresidente, nos llena de orgullo. Porque es hijo, ese odio, del odio que le tuvieron a Chávez toda la vida. Del odio que estuvieron inoculando durante 14 años a nuestros hermanos que se ubican en una acera política distinta. Es el odio que no logró mellar nunca ni un milímetro la altura de Hugo Chávez. Que le permitió, al margen de ese odio, construir espacios como este. Construir poder popular. No hacer caso a esas continuas difamaciones, expresiones mezquinas que lo caricaturizaban como ser humano, como líder político. Y él, lejos de engancharse con ese odio desbocado de la derecha, se zambulló en el pueblo, en este pueblo hermoso, en este pueblo combativo, en este pueblo resuelto a ser libre. Y construyó poder popular. Y construyó libertad. Y le dijo a ese pueblo, por ejemplo, que la vivienda no es una dádiva, no es una ayuda, es un derecho. Y como tal, ese pueblo hoy lo exige de pie, no pide limosna. Y ese pueblo heroico salió, señor vicepresidente, a defender ese legado de Chávez cuando estuvo en peligro. Salió en abril del 2002 y salió hace poquito, el 15 de abril de este año 2013, cuando el odio creyó que de nuevo tenía una oportunidad para un zarpazo. Y a ese pueblo, al pueblo zuliano, que salió a defender los CDI, le hicimos un homenaje aquí, un aplauso de pie a las víctimas, a los mártires zulianos, de la lucha en defensa de la revolución, en defensa del legado de Chávez. Dos menores de edad, señor vicepresidente, dos niños zulianos, que tenían un futuro por delante. Niños por los cuales estamos aquí construyendo futuro. A esos niños les arrebataron la vida prematuramente. Un miserable a bordo de un vehículo que los arrolló, lleno de odio. Como dice el presidente Maduro, tiene que haber justicia, ¿verdad? Pero nosotros, por supuesto que a ese miserable ha de caerle todo el peso de la ley. Aquí está entre nosotros la hermana de otra víctima, una señora que ese mismo individuo arrolló, al igual que a los niños. Ella está debatiéndose hoy por la vida, tenemos los datos, voy a pasárselo, señor vicepresidente, para que, junto con el gobernador, tomemos las medidas para ayudarla, para acompañarla en la recuperación de su salud a esta compatriota. Pero, aquellos otros venezolanos, que también se hayan podido dejar llevar por el odio, les tendremos la mano y les decimos, nosotros los perdonamos. Al que cometa un delito, la ley. Pero al que sea también víctima de esas campañas de satanización, de desprecio sistemático, nosotros les decimos, aquí estamos, somos hermanos. Te perdonamos tu odio, te lo cambiamos por amor. Hermano venezolano, hermana venezolana. Aquí estamos, este es un pueblo hermoso, este pueblo no odia. Ustedes pueden dormir tranquilos en sus casas, que después de cada triunfo de Chávez y ahora después del triunfo de Maduro, a nadie se le va a ocurrir tocar su puerta para entrar o para importunarles, para decirles que vamos por ustedes, que tenemos venganza, que ahora dónde se van a esconder, que dónde van a meter su familia. Eso no lo dicen los chavistas, eso no lo dicen los revolucionarios, porque ellos son nuestros hermanos, conviven con nosotros en nuestras comunidades. Y ese odio terrible que los embarga, ese odio enferma. Quítense ese odio, díganle no al odio, abracémonos en un abrazo de amor con este pueblo, construyamos un país bueno para nuestras hijas y nuestros hijos, libre de odio, una Venezuela libre de odio, llena de amor al 100%. Eso es lo que ofrecemos, eso es lo que este pueblo quiere, para ellos y para ustedes, para ustedes, para nosotros, para estas generaciones y para las futuras generaciones. Una Venezuela de paz, de trabajo, de amor, de fraternidad, de hermandad, de verdad y no de mentira. Me perdona, vicepresidente, la vehemencia. Y gracias, gracias, pueblo del Zulia. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! Esas palabras a Ernesto le salieron del corazón, porque además, esa oligarquía fascista que mató esos individuos de esa burguesía, porque tampoco podemos generalizar. Pero ojo, porque es que la burguesía no son quienes votan por la derecha. El burgués no es el que vota por la derecha. El burgués es el que es dueño de un medio de producción, que explota, que acumula el capital, que hace todo lo que tenga que hacer para tener dinero, no importa quién se lleve por delante, no importa qué es lo que tenga que hacer. Pero quienes votan por ello, son pueblo también, y nosotros tenemos con ellos que convencerlo. convencer es incluso un reto mayor que vencer. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. Hay un poema muy hermoso de Tomás Borges, no lo tengo en este momento, pero donde, miren, él fue torturado, encarcelado, su esposa también, creo que incluso murió su esposa a manos de los torturadores. Ese poema se llama Mi Venganza Personal, búsquenlo en internet, en los infocentros, con las canaimitas que ahora tenemos, búsquenla y leanla. Con él dice que su venganza personal es que no haya indigentes en la calle. Hay un niño con una canaimita, mira qué lindo. Ah, de los dos millones, casi dos millones y medio que hemos entregado ya canaimitas en el país. Bueno, chamo, búscate ahí, ese poema del comandante Tomás Borges. Y cada casa que construyamos es parte de nuestra venganza contra la oligarquía. Cada módulo de salud que inauguremos, cada CDI que defendemos y que inauguramos, cada vida que se salva en barrio adentro, cada trabajador que tiene un trabajo digno gracias a los programas y la economía de la revolución bolivariana, cada logro que nosotros tengamos, cada canaimita entregada, esa será nuestra venganza personal contra quienes nos estuvieron oprimiendo desde que puso el primer genocida imperialista europeo su pie sobre las tierras de nuestra patria en 1492, o en 1498, para ser más precisos, en Venezuela. Nosotros vamos a ser una patria digna, una patria, miren esa niñita qué linda que está allí, miren, esas niñitas, miren qué hermosas. Me traes aquí un papelito, gracias, mi amor, linda, linda, ¿cómo te llamas tú? Eva. Eva, ¿qué quieres decir tú, Eva? Que esto se lo traemos en nombre del Comité Viviendo Venezolano Comunidades Sin Barreras. Vamos a leerlo, porque fíjate que no lo están entregando en nombre de un individuo, sino de un comité de vivienda, el pueblo organizado, esto es prioridad en consecuencia, y esto es más viable y más posible que cualquier otra solicitud que venga del carácter individual, que también vamos a procesar, por supuesto que sí. Ella, ustedes tienen la patria garantizada, niñitas, niñitas, lindas, hermosas, y ese chamo, y el otro bebé que está allá, miren aquel bebé que lindo, que tiene horas aquí, pobrecito. Camaradas, el gobierno está en la calle, el presidente Maduro mañana va a estar aquí en el Zulia, para firmar ese documento, ese compromiso con el Estado Zulia y con los zulianos, y después nos vamos para el resto de los estados de la patria, a gobernar en la calle, como nos enseñó el comandante Chávez, a gobernar con el pueblo, como nos dijo nuestro comandante Chávez. Esto es solo el primer paso, y dentro de dos o tres meses tenemos que volver, y tenemos que evaluar lo que hicimos, todos, ustedes y nosotros, vamos a evaluar cómo van esas casas, vamos a evaluar cómo van las casas. ¿Cómo te llamas tú? Ana Isabela. Ana Isabela, ¿y qué quieres decir tú, mi amor? Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue, vamos a cerrar así, pues, vamos a despedir la transmisión, diciéndole al pueblo y al mundo, que Chávez vive, y la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Muchas gracias, buenas noches.